Tú no eres solo una mamá. Eres una heroína. Y una actriz de cuentos. Estás disfrutando momentos que van a durar toda tu vida gracias al Dr. Immanuel Anequi de Arteries and Veins. No es necesario quedarte sentada o cubrir tus piernas por culpa de las várices. Es tiempo de liberarse del dolor y la vergüenza de las várices. Haz tu cita para un examen de venas gratis en una clínica de Arteries and Veins cerca de ti. No esperes más y goza de la vida. Gracias por ver el video.